Continuamos dando seguimiento al lamentable caso donde un hombre le puso fin a la vida de una pareja y dejó a dos personas heridas en un hecho registrado en Santiago Rodríguez. Él mismo ahora dice no reconocer haber ocurrido el hecho. Aquí están viendo las imágenes cuando ya el hombre que ultimó a esa pareja, señores, hirió a dos personas más. Ya en el destacamento, todo ebrio. Este video lo subí completo en mi otro canal. Él estaba aquí ebrio y discutiendo con la policía, señores, cuando ya uno de los policías lo manda a encerrar. Ahora él dice que él no recuerda haber hecho esto. Oye qué chiste tan grande este estúpido funcionario, que ya tengo informaciones de que fue removido de su cargo. Ya lo apartaron de esa institución, señores, por lo que hizo. Y también tengo informaciones de que no es la primera vez que este hombre tiene problemas con armas de fuego. Anteriormente tenía un cargo por poseer arma ilegal. Y como quiera, mírenlo ahí, que le gusta a ese hombre hacer esto, señores. Portar armas ilegales. Y míralo ahí lo que se buscó. Señores, lamentablemente, filtraron ya lo que es el video de la cámara de seguridad. El momento exacto donde él le puso fin a esa pareja, hirió a dos personas. Lo subí en mi Instagram el video. Si aún no lo has visto, ve a mi Instagram. Sígueme allá. Y en Telegram está la foto como quedaron. Wow, Dios mío, yo no quiero ni hablar de esto porque esto fue algo tan penoso. Este camatrón, no entiendo cómo fue que se le metió el demonio. No fue, señores. Por nada, porque esas personas estaban tranquilos, tomándose, dándose un trago y disfrutando. Y miran cómo este hombre de la nada, señores, de la nada sacó esa arma de fuego. Y tú sabes que el padre de la joven María Elis Vargas regresó desde Panamá de que supuesta lamentable noticia. El hombre tuvo que venir al país a darle el último adiós a su hija. Qué lamentable, señor. Esto es lo que dice el padre sobre esa persona. Vamos a ver. Yo soy el papá de María Elis Anabel Vargas. Esperamos que el pueblo se sienta junto a las autoridades y que se cumpla todos los requisitos de la justicia para que ese bendito hombre, un satanás, sea condenado a 40 años, quizá más que debe la autoridad de condenarlo a la justicia. Yo estaba en Panamá y lamentablemente tuve que salir corriendo hacia acá a ver mi familia, que la dejo tratando de progresar y que cuando vengo lo que hay es un desastre. Pueblo, lamentamos la situación, pero traten de elegir buenas autoridades y que las personas que se eligen, que sepan, que son agradecimientos que le darán las políticas para que puedan defender nuestro pueblo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Nicolás Vargas, un hombre luchador de nuestro pueblo, que nadie puede decir de Nicolás Vargas, hombre trabajador. Es un hecho que nosotros como familia lamentamos, estamos consternados ante este hecho muy lamentable que ha sacudido la provincia de Santiago Rodríguez, el mundo, nuestra sociedad. Nosotros pedimos al presidente Luis Abinader como familia, como joven, como sociedad que ha marcado a esta familia no quede impune y las autoridades que hagan lo que tengan que hacer. Porque realmente no fue dos perros ni dos pollos que este señor mató. Es una indignación que la gente tiene con este acontecido en nuestra provincia. ¿El llamado ferviente que tú haces? El llamado que le hago a las autoridades es que ponga este que se ha cometido aquí en nuestro pueblo, en nuestro municipio, que le caiga todo el peso de la ley. Atención al presidente Luis Abinader y a nuestras autoridades que tienen que hacer lo que en verdad tienen que hacer porque esto no es a nuestra sociedad y a esta familia que hoy dejan a dos niños en la orfandad. ¿Qué le vamos a decir a esos niños cuando en el mañana pregunten por sus padres? ¿Cómo es tu nombre? Luis Medrano. ¿Qué es tu nombre? Primo de qué? Del joven. Muchas gracias. Bueno, yo lo que espero que le canten todo el peso de la ley. Hay 40 años, así mismo como lo dijo el padre. Deberían aumentar la pena aquí y también poner pena de muerte porque hay que no están respetando las leyes de los delincuentes. Ellos creen que es un chiste, pero hay que ponerle mano dura. Cuando ellos vean la verdad, ellos van a ir cesando poco a poco. Luis Abinader es lo que tiene que ponerse las pilas, ¿no? Aumentar la pena, poner también en dado caso pena de muerte porque hay que poner mano dura, hay que enfrentar esta ola que ha surgido de la nada, señor. Yo nunca había visto algo así. Estos son los tiempos más malos que ha visto a nivel de violencia, de delincuencia. Este país se salió de control totalmente. Deja tu comentario, ¿qué opinan ustedes sobre esto? Dale like, activa la campanita, sígueme en Instagram. Vayan a ver el video, lo que no lo han visto de la cámara de seguridad cuando este león de la nada, así, sin nadie hacerle nada. Porque esa persona no estaba ni siquiera junto con él, estaban en su lado. Y ese, yo no sé ni qué decirle, sacó esa arma así, tiró de una vez, sin mediar palabras, sin nada. Wow. Y ese, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Sígueme en la mano aquí, que a mí no puede sonar, diga, que está acá, lo voy a decir. Ah. No, mamá. No, mamá. Estaba equivocado. ¿Qué? La última llamada que me hicieron. Estaba equivocado, yo. Yo soy el director de la industria y comercio, Usted es una sinvergüenza Mierda Mire, no hay respeto al policio 777 tranquilo Señor Comando mire No le falte Coyor Nunca le habéis dicho eso Es un hombre serio aquí Prueba la pomada Es un hombre serio aquí Usted no sabe de qué estoy hablando de aquí Tengo 60 años de aquí Diciendo industria y comercio Sinvergüenza Sinvergüenza No, yo no Es un rastrero ¿Cómo es? Sinvergüenza Te loco Tránqueme 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 El policio 777 tranquilo Señor Comando mire No le falte No le falte Coyor Nunca le habéis dicho eso Es un hombre serio Es un hombre serio aquí Es un hombre serio aquí Es un hombre serio aquí Usted no sabe de qué estoy hablando de aquí Tengo 60 años de aquí Diciendo industria y comercio de aquí Sinvergüenza Sinvergüenza Te está tomándose tranquilo Yo no Es un rastrero Sinvergüenza Te loco Tránqueme 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 Se le quita el aire Tránqueme 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 Gracias.